El Estudio de la Esperanza No sé cómo fui a dar ese almuerzo campestre ni cómo terminé conversando con aquel grosero campesino, patán proclive por igual a la cerveza y a la mentira, que quería a toda la costa hacerse pasar por un hombre de mundo. Reconocido, me dijo, toda clase de hoteles, desde los de cinco estrellas hasta los de la cama de concreto. Lo primero me pareció francamente dudoso. En cuanto a lo segundo, lo supuse, aún antes de cruzar con él palabra alguna. Lado a lado, continuamos comiendo los albicibis empanzados de endivas con patatas. Jonás, que así dijo llamarse el lamentable fanfarrón, vertía de su botella cada dos o tres bocados algo de cerveza sobre su plato de salchichas, y se reía estrepitosamente. Entre sus múltiples bravatas y el insolente relato de sus proezas en el catre, me refirió algo que, dentro de su patología, resulta digno de interés. Yo, caballero, soy un estudioso de la esperanza. Tenía su laboratorio un par de kilómetros más adelante en un establo. Intrigado por el intendente nombre de la nueva disciplina científica, acaso ontológica, le pedí que me informara con mayor detalle en qué consistían sus trabajos. Verá, dice, es algo sumamente complejo, ¿cómo explicarle? Mire, usted llena por la mitad un gran cubo de agua, de la mina galvanizada, es importante que sea galvanizada, para que no ofrezca asideros, y echa dentro de una rata. La rata va a nadar en círculo, pegada a las paredes, contra las manecillas del reloj, tratando de salir. La rata nadará durante ocho horas antes de irse a pique y ahogarse, pero antes de que se cumplan las ocho horas, usted arroja en la cubeta una tablita que flote, y le permite la rata descansar en ella. Pasados seis minutos, retira la tablita. La rata tendrá que volver a nadar, y nadará por otras cuarenta y ocho horas. Bueno, pero donde se deduce científicamente que las ratas tienen una esperanza media de ocho horas, debidamente estimulada, crece en múltiplos de ocho. Me miró, aguantaba algún comentario de mi parte. Lo miré fijamente, y sin decir palabras recogí mi sombrero, me levanté, él se encogió de hombros, alargó el brazo, y se bebió mi cerveza. Y se rió estrepitosamente. Miré con alivio en las hallas del camino, mi resistencia media al hastío de vía, debe. Está rayando la hora y veinticinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!